En cada familia poblana hay una historia de resultados. El talento y la determinación distinguen a nuestra gente. Personas trabajadoras que día con día salen a perseguir sus sueños e ilusiones. Personas transformadoras que son capaces de superar cualquier obstáculo para llegar al objetivo. Durante los últimos años nos enfrentamos a retos muy complejos. Nuestro día a día se ha transformado y hemos tenido que adaptarnos. La gran lección es un recordatorio. Nos necesitamos para salir adelante. Soy Toño López, un hombre de resultados. Y estoy convencido que nuestra ciudad puede recuperar su brillo. Con acciones contundentes seguiremos demostrando la fuerza de Puebla. Porque vale la pena. Y ese fue el impulso que nos llevó a participar en un reto que, pese a las trampas de quienes viven en el pasado, fue superado. En cada espacio hemos demostrado que el trabajo en equipo nos hace más fuertes. Hoy me toca defender causas como diputado poblano, para que el presente construya futuro. Un buen futuro para todas y todos. Hoy, más que nunca, buscar mayor igualdad tiene que ser nuestra mayor coincidencia. Conectar realidades para construir mejores resultados. Entender que cada persona vive situaciones específicas que necesitan soluciones puntuales. En esta tribuna debe escucharse el sentir de la gente. Me mueve poder hacer mucho más y sé perfectamente que con innovación lo seguiremos haciendo. Hace un año dio inicio esta nueva etapa. Regresar y cumplir no solo ha sido un requisito, sino una gran oportunidad. Cada paso, cada historia y cada sonrisa se han transformado en ideas poderosas. Esto es lo que le da sentido. Esto es lo que me motiva. Esta es una historia de resultados.